El 28 de abril de 2011 le cambió la vida para siempre a Maribel Carmona y también a su esposo Fabio Salazar. Cuando faltaban 10 minutos para las 9 de la noche, un costal bomba que había sido abandonado frente a la sede de la Fiscalía en el barrio San Antonio del municipio de Pradera fue detonado y a escasos dos metros de distancia se encontraba Maribel junto a su esposo, quien después del suceso quedó con el 61% de discapacidad mental. Perdimos todo, mi esposo quedó con una incapacidad total y permanente, quedé yo frente a la situación, con brazos caídos, nada de qué vivir, mantenía de posada, bregando cada día para sacar misios adelante. Desde ese momento Maribel se convirtió en la cabeza del hogar, se trasladó hasta el municipio del Cerrito, empezó a trabajar haciendo aseo en otras casas, también en restaurantes y mientras esto ocurría, junto a sus dos hijos, elaboró un emprendimiento de tapicería, que hoy es una realidad, gracias a su perseverancia y al apoyo en insumos y capacitaciones que logró a través de la gobernadora. Maribel es cabeza de hogar, ha sacado adelante su familia, ha cuidado de su esposo y se le ha dificultado mucho poder tener oportunidades laborales. Maribel es, prácticamente vivía de la caridad de las personas. Con apoyo de la señora gobernadora, logramos capacitarla, logramos acompañarla en unos emprendimientos que ella deseaba. Mi vida empezó a cambiar, desde que empecé a entrar a los proyectos que ella sacaba, a los estudios y como lideresa, como madre cabeza de hogar me he ido empoderando, le he visto sentido a la vida y por eso hoy en día estoy aquí y lo que pueden ver es porque ella ha sido un gran apoyo para mi vida y mi familia. Maribel asegura que a pesar de la violencia que vivió durante muchos años y el olvido del gobierno, hoy puede decir que renació con más fuerza para enfrentar los problemas de la vida y seguir sacando adelante su emprendimiento junto a su familia.